¿Qué está pasando con EPM? El alcalde propone ampliar el objeto social de la empresa, es decir, que ya no se dedique solo a los servicios públicos domiciliarios, sino a un montón más de actividades. Para esto, le preguntamos en una reunión preparatoria cuando presentó su proyecto de acuerdo si lo había consultado con la Junta Directiva y con los sindicatos, a lo cual nos respondió que no solamente lo había presentado a estas instancias, sino que además estaban absolutamente de acuerdo y apoyaban la iniciativa. Luego, conversando con los sindicatos y con la Junta, nos dimos cuenta que no, que era mentira. Esta fue una de las primeras molestias, pero la gota que derramó el vaso fue una demanda por 9.9 billones de pesos interpuesta por la empresa contra los contratistas, interventores y otras entidades relacionadas con el proyecto de Hidroituango. Una decisión de este calado merecería la atención total y absoluta de la Junta Directiva. El alcalde y el gerente no vieron procedente consultarlo primero con la Junta. Sin embargo, el 28 de julio llegaron a la Junta Directiva pidiendo un billón de pesos más de adiciones para sacar adelante el proyecto de Hidroituango. ¿Por qué para esto sí contaban con la Junta, pero para lo otro no? Cuando el alcalde presentó el proyecto de acuerdo para ampliar el objeto social de EPM, lo que estaba pidiendo era facultades extraordinarias. Es decir, quería pasarse por encima al Consejo de Medellín sin estudios previos, sin estudios de prefactibilidad, sin estudios financieros, sin estudios técnicos. ¿Por qué entonces no éramos nosotros competentes como Junta Directiva de la Ciudad para discutir de manera amplia y democrática esta situación? ¿Era esta Junta Directiva heredada del pasado? Miremos. La Junta Directiva de EPM está compuesta por ocho personas. Ocho personas muy diversas, de las cuales tres las nombró el alcalde en enero y las otras cinco las ratificó cuando ganó la alcaldía. Estas personas vienen de distintos sectores, del sector solidario, de la academia, del sector gremial. Y los ocho miembros de la Junta consideraron que lo mejor era renunciar, apartarse de ella, ya que el alcalde había decidido pasar por encima de la Junta Directiva en decisiones tan importantes como esta billonaria demanda y como la ampliación del objeto social. ¿Todo esto tiene repercusiones? Claro que sí. La calificadora de riesgos Fitch Ratings ha cambiado la calificación de EPM de BBB a BBB con perspectiva negativa. Todo esto por estar violando los principios del gobierno corporativo. Lo cual quiere decir que EPM tiene menos reputación en el mercado y que le va a ser más difícil, por ejemplo, pedir préstamos, ya que tendrá que hacerlo a unas tasas mucho más altas. Bienvenidas todas las investigaciones sobre Hidurituango y sobre EPM. Bienvenidas todas las demandas que tengan que presentarse. Rechazamos tajantemente que el alcalde de Medellín viole los principios del gobierno corporativo que tanto nos ha costado construir. EPM es un patrimonio público. El más importante que tenemos en Antioquia es el más importante que tenemos en Medellín. Tenemos que cuidarla, tenemos que defenderla, tenemos que respetarla. Hago un llamado a toda la sociedad civil para que rodiemos a EPM, a los gremios, a los sindicatos, a las ONGs, a la academia y, por supuesto, al Consejo de Medellín. Tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que empezar a actuar y tenemos que cuidar a EPM.